¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jimena Sariñana y quiero desearle a todas las mamacitas hermosas un feliz día de las madres. Que las consientan y disfrútenlo muchísimo. Bueno, para mí es muy importante poder mandar, es más, me voy a arreglar bastante para todas las mamás de México. Les mando un fuerte abrazo por aquí, Jane. Les quiero decir que gracias por su amor, gracias por su inspiración, gracias por su ejemplo, gracias por enseñarnos cada día con tanto amor hacer todo incondicionalmente. Estoy súper agradecido porque en muchas partes del mundo encuentro una mamá que hace que me sienta como su hijo y me dan su amor. Me encuentro personas que Dios me pone, que son como unas madres para mí. Así que, bueno, en general a todas las mamás, a las mamás jóvenes, a las mamacitas, a las mamás mayores, a todas las mamás realmente que nos dan tanto amor. Así que les mando un abrazo. Reparte mía, Jane. Muchas bendiciones en su día. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres, te las cantamos a ti. Feliz día de las madres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Níbal y quiero mandarle un saludo a todas las madres hoy en su día. Felicitarlas y recordarles lo mucho que las queremos y lo importante que son en nuestra vida y en nuestro mundo. Madres, feliz día. Hola a todos, soy Sofía Reyes y quiero felicitar a las mamás, a todas las mamás del mundo por su día. No hay nada que admire más que a una madre, especialmente la mía que extraño y amo. Así que felicidades. Mi gente bonita, quiero felicitar a todas las madres de parte de la explosiva banda de masa. Para todas ellas hoy en su día de mayo, soy yo tan especial. Gracias por tanto amor. Qué linda está la mañana, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Felicidades. Felicidades. Hey yo, soy su amigo MC Davo y a todas las mamás, a todas las jefas, a todas las mamacitas de México y del mundo entero. Les mando muchas felicidades. Un beso, gracias por existir. Y ustedes saben que yo tengo una canción para ustedes que se llama Mi Jefa, así que cuando tengan tiempo la escuchan. Y los que ya se la saben, síganle, síganle diciendo a sus madres cuánto la aman todos los hijos, los buenos hijos de casa. Cuídense mucho, todas las mamás. Felicidades en su día. Quiero felicitar a todas las mamis en este día tan especial para ustedes. Bueno, primero que todo, ustedes valen mil, son todo para nosotros, los hijos y sin ustedes no podríamos vivir. Así que quiero que se la pasen increíble, súper. Les mando muchos besos. Feliz de las madres a todas las mamás que están ahí afuera. Hoy es su día, muchas felicidades. Gracias por amarnos, por darnos la vida, por inspirarnos. Les mando un beso y un abrazo enorme. Disfruten mucho su día. Espero que nos podamos ver pronto. Hola, soy Cayalana. Quería tomarme un segundito para felicitar a todas las mamis hoy en su día. Espero se sientan muy especiales y queridas porque lo son. Gracias por tanto. Hola familia, yo soy Manuel Medrano y esto es un saludo muy especial para todas las mamitas en su día. Las quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Diviértanse y recuerden que ustedes hacen que en la vida brille todo. Les mando muchos besos. Chao. Hey, ¿qué tal? Familia Warner. Yo soy Héctor de Fran y por este medio quería desearles un feliz día de las madres. Gracias por toda la entrega y ese amor sempiterno que nos dan. Feliz día. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Por acá Michelle de Fran. Les quiero mandar un abrazo enorme a todas las mamás y desearles un feliz día. Espero que las consientan muchísimo, que todos los hijos, hermanos, esposos y demás las traten como nunca y que hagan de este día todavía más especial. Las queremos muchísimo, las amamos. Gracias por darnos la vida. Gracias por ser el amor sempiterno que siempre quisimos. Las queremos mucho. Les mandamos un beso enorme. Feliz día.